está Alejandra Reyes, que es primera vicepresidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, ella es gerente de Asuntos de Industria en Aeroméxico, en donde, pues, gracias, es encargada de todas las relaciones que van con el Congreso, pues de una industria como Aeroméxico, autoridades federales, cámaras industriales, organismos internacionales de la industria aérea, y desde 2020 fue electa la primera vicepresidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes. También ha trabajado como asesora de varias subsecretarías en Relaciones Exteriores y es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM, y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown, en Washington. Entonces, muchas gracias, Ale, por estar acá con nosotros, de este gran sector de la industria aérea. Y también quiero presentarles a Maribel Quiroga, que está acá con nosotros, ella es autora de El turno es nuestro y además es presidente ejecutiva de la Comisión de la Industria, de Vinos y Licores. Maribel. Aquí estoy, es que no. Ay, yo, Maribel. Perdón, sí, un aplauso para Maribel, por favor. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, Maribel es conferencista, de hecho, en temas de liderazgo, de cultura corporativa, especialista en relaciones corporativas, también fue responsable de asuntos sociales, gubernamentales de la empresa energética Empower, y ha sido directora de LALA Institucional, directora general de Cerveceros de México y de Asuntos Públicos en la consultoría Strategic Affairs. Y bueno, para quienes les interese también saber más de su libro, estará allá en el registro. Ya Maribel les puede informar sobre el precio y un poquito más de dónde lo pueden encontrar. Y por último también quiero presentarles a Araceli W. Ching, espero haberlo pronunciado bien. Araceli es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias del capítulo de Nuevo León y es representante estatal de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China en Nuevo León. También es integrante del Consejo Rector de Desarrollo Económico de Monterrey, exconsejera empresarial de la Secretaría de Economía del municipio de Guadalupe, y este año recibió la medalla al mérito emprendedor y empresarial Lorenzo H. Zambrano. Además es coautora de varios libros como El destino está en tus manos y Actúa y trasciende. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes ya y muchas gracias por continuar. Sé que la mañana ha sido larga, pero muy interesante todo y un placer estar con ustedes como moderadora. Y bueno, yo les hice llegar algunas preguntas que vamos a estar revisando a lo largo de los siguientes 40 minutos. Esperamos que esto fluya y después dejar cinco minutos de preguntas y respuestas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Voy a iniciar con la primera pregunta, en este caso con Alejandra. Primero que nada me gustaría que nos compartieras en qué consisten tus responsabilidades laborales. y si contaste con el apoyo de algún mentor o coach en el desarrollo profesional. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todas y a todos. Mis responsabilidades actuales, yo ahorita vengo en representación de la Canaero, que es la Cámara Nacional de Aerotransportes, en donde estoy parte de la mesa directiva, soy la primera vicepresidenta. Lo que hacemos nosotros es representar a aerolíneas comerciales de pasajeros, de carga, a proveedores de servicios dentro de la industria aérea, en todas sus relaciones con el gobierno y buscando los mayores beneficios para la industria. Dentro de Aeroméxico, soy gerente de asuntos públicos y me toca llevar toda la parte de relaciones con gobierno, sobre todo gobierno federal, la verdad la aviación no tiene mucho que ver con los gobiernos ni estatales ni municipales. Con el Congreso, con organismos internacionales, la aviación es una industria muy global y hay varios organismos internacionales que tienen incidencia en las políticas que desarrolla cada país y lo que tenemos que cumplir las empresas también, y con cámaras empresariales como la Canaero, por ejemplo. Yo tuve, la verdad, el privilegio de empezar mi carrera laboral en un equipo que éramos casi puras mujeres, que es algo que no he vuelto a ver en toda mi carrera. Entonces, pues como que tuve una muy buena escuela de lo que puede lograr una mujer en su carrera profesional. Después de eso me fui a estudiar la maestría y cuando regresé a México, entré a esta industria que es apasionante, pero sin duda alguna no es la más inclusiva hasta ahorita. Se están haciendo muchos esfuerzos, pero no es la más incluyente en términos de las mujeres. Y entonces me puse a buscar a alguien que me pudiera ayudar a navegar este mundo un poco de hombres y me encontré con Maribel. Maribel es mi mentora. La verdad les recomiendo a todas que si tienen algún tipo de duda de cómo avanzar con su carrera o cómo sacarse mayor provecho, busquen a alguien que las pueda guiar. Piensen en alguien que haya tenido una carrera más o menos similar a la que ustedes quisieran seguir durante su trayectoria, porque Maribel me ha ayudado muchísimo. Platicamos varias veces al mes, nos juntamos, nos vamos a desayunar y me ha dado muy buenos consejos que obviamente yo no siempre le hago tanto caso, pero está muy bien tener una perspectiva externa a lo que uno vive día a día que de repente te envuelves en tu cabeza. La verdad a Maribel se lo agradezco. Y lo que quiero nada más contar un poco cómo nos conocimos, la escribí por Instagram. Entonces, si conocen a alguien por LinkedIn, por Instagram, por Twitter, no tengan pena y escríbanles, igual salen con una gran mentora como yo. Muchas gracias. Pues ahora sí que la duda es, a ver Maribel, entonces cuéntanos, porque tú eres mentora, ¿cómo llegaste y cuál ha sido tu desarrollo dentro de tú? Bueno, pues yo estuve prácticamente más de 15 años en el sector público, entonces bueno, pues el gobierno yo siempre he dicho que es una gran escuela profesional y también es una gran escuela de templanza humana, porque las situaciones y las decisiones a las que te tienes que enfrentar todos los días, pues no cesan y cada vez son mayores y las implicaciones tienen muchísimas aristas. Entonces, creo que el sector público para mí fue determinante. Y después entré al tema de asuntos públicos, ahí es a lo que Ale se refiere de buscar un mentor o una mentora que tenga, digamos, una carrera similar a la que tú quieres seguir. Y pues he estado en diversas industrias, muchas de ellas por supuesto con una gran relevancia o preponderancia masculina, la industria cervecera sin duda, aunque bueno, cada vez hay más maestras cerveceras, ya hay vicepresidentas aquí en Heineken, también las hay en Grupo Modelo, también hay emprendedoras a nivel de cerveza artesanal, mujeres que están haciendo cerveza artesanal. Entonces, bueno, pues es una industria que poco a poco, pues le ha ido abriendo el camino a las mujeres. Además, la cerveza hace muchísimos años la hacían las mujeres, la hacían en las cocinas, entonces bueno, pues es un poquito recuperar algo que siempre ha sido nuestro. Y después estuve, digamos, en la industria, en Fundación Lala, en la industria de los lácteos, y ahora represento a las 10 compañías de alcohol más importantes a nivel global aquí en México. Y lo que hago es ver por, pues, con todo su actuar, con todo lo que tiene que ver con el gobierno, entonces vemos temas de impuestos, temas fiscales, vemos temas regulatorios, todo lo que tiene que ver con las etiquetas, con lo que le quieren poner, con las leyendas, y tenemos también que ver con todos los temas de publicidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con las bebidas alcohólicas, que tengamos que negociar con el gobierno, eso pues lo hacemos en la Comisión de la Industria de Vinos y Licores. Entonces, desafortunadamente el concepto de mentoría, pues llegó 20 años tarde a mi vida, yo creo que me hubiera servido mucho más si yo hubiera tenido un mentor o una mentora a los 20 años, pero pues me los conseguí a los 38, ya tengo varios años con ellos. Una de ellas es Gina Díez Barroso, que es una empresaria increíble, es una de las representantes de México en el foro 21, de mujeres líderes a nivel mundial, y el otro es Luis de la Calle, que es un gran economista que también me ha apoyado mucho. Pero creo que Luis ya está muy ocupado, entonces voy a buscarme otra mentora, y quiero que sea mujer también, ya lo decidí. Y el tema de ser mentora, pues, a partir del libro, que se llama El turno es nuestro, que está justamente hecho para mujeres que quieren tener un desarrollo profesional, en donde es muy didáctico, muy fácil de leer, pues, digamos, cada capítulo tiene una parte de cómo lograrlo, y cómo adquirir las herramientas que se requieren. Y pues, literalmente, como Ale lo hizo, pues me pidieron que les diera mentoría, ahorita soy mentora de ocho mujeres y dos hombres, y bueno, pues, yo creo que yo aprendo más de ellas y de ellos que de lo que ellos aprenden de mí, porque además es muy divertido, porque un mentor no solo tiene que ver con tu vida profesional, sino también tienes que tenerle, y te tiene que tener la confianza de decirte, pues, todo tipo de cosas, ¿no? Ahorita uno de los chavos está con que si le da el anillo a su novia, o si se va de maestría, o no. Entonces, pues, también es muy divertido, pues, ayudarles en ese tema, y tiene que ser una persona que admires en todos los aspectos de su vida. No es difícil encontrar un mentor, pensamos que es mucho más difícil de lo que es, pero la verdad es que si uno tiene conciencia social y un poquito el tema de querer transmitirle a las siguientes generaciones todo lo que a uno le han dado, pues, es lo menos que se puede hacer. Entonces, todos y todas podemos ser mentores, pero también es muy importante, sin importar la edad que tengamos, que busquemos un mentor. Muchas gracias y mucho gusto estar aquí contigo. Felicidades. Y bueno, pues, un aplauso, ¿verdad? Y si nos quisieras compartir, un poquito de ti, si has tenido algún mentor, cómo han sido tus responsabilidades, qué han sido cambiantes en los últimos tiempos, en el último mes, que dijiste que hubo cambios. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes este panel. Y pues, bueno, yo soy empresaria desde que tengo gusto de razón, desde que tenía los cuatro años, puse mi primer negocio en la casa. Inquieta de que, pues, yo quería hacer algo más y yo por eso digo desde que tengo gusto de razón. Entonces, me apoderé del pasillo principal de la casa, puse una sillita y un cordón y cobraba la pasada. Entonces, 50 centavos cada que mis dos hermanos o mis papás iban a sus recámaras. Y pues, se les hizo muy gracioso y cada ratito pasaban. Y yo dije, wow, mi negocio, con ganas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Al ratito, una hora, pues, dije, ¿dónde están mis clientes? No, veía que rodeaban la casa para no pagar. Entonces, mi negocio hasta ahí llegó. Entonces, como aprendizaje me quedó. Dije, tenía cuatro años. Que no te atengas a la familia, a los negocios y a un número tan pequeño de clientes, ¿verdad? Y bueno, ya sí ha sido a lo largo de mi vida. Siempre muy inquieta en las escuelas, las mesas directivas. Hice un periódico en la secundaria. Traía patrocinadores, periodistas, pero éramos los mismos compañeros y todo. Me caso a los 20. Ya en octubre cumplimos 36 años de casados. Tengo tres hijos ya casados, profesionistas. Y en el 2000, ya tengo, bueno, a lo largo, pues, puse varios, como muchas emprendedoras, diferentes tipos de negocios. Tuve zapaterías, tuve minisúpers. Y el último negocio, en el 2020, es una empresa más consolidada, que es un programa que trabajo con fideicomisos para el ahorro de energía, desde el 2020 a la fecha. Y ahora con la pandemia, recién regresábamos de China con un grupo de empresarios. Y fue turismo empresarial. Conocer, fuimos a la embajada, al consulado, fuimos a exposiciones, tuvimos citas personales de acuerdo a nuestro interés, exposiciones. Y regresamos en noviembre, a los principios, y a finales de noviembre declaran pandemia en China, se cierra todo China. Entonces, esos contactos que dejamos, nosotros empezamos a enviarles mascarillas para China. Y luego, ya cuando viene la pandemia aquí en marzo, pues ahora era de allá para acá. Entonces, fuimos los primeros a nivel nacional que trajimos los reactivos para detectar el COVID. Y fue así que en varios estados surtimos, no nomás surtimos los reactivos, sino era todo el protocolo, cómo hacer, cómo detectar, qué material se usaba, qué maquinaria para detectar el COVID. Y no nomás era de que ahí te va la cajita y pues a ver cómo. Entonces, contratamos una serie de especialistas en pandemia, corrimos todos los protocolos, nada que ver con lo que yo imaginé que iba a ser un negocio. Entonces, así, a varios estados, les reforzamos sus laboratorios, les hicimos de cero a cien, y les capacitamos a toda la gente, principalmente en el norte del país, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipa, Chihuahua, Durango, que fueron los principales. Y en otros estados, pues ya nada más, a veces, en ocasiones, mandábamos los insumos. Y después ya todo el mundo tuvo la facilidad de traer reactivos y ya cada vez, cada cambio que ha habido del COVID. Y entonces dijimos, oye, pues si hemos estado haciendo laboratorios, ¿por qué no hacer uno para nosotros? Entonces, en el último que hicimos, pedimos dobles, dobles termoacectadora, doble campana, doble todo lo que se ocupaba para un laboratorio. Y pues ahorita, de la pandemia para acá, fue una oportunidad de negocio. Y también ahora tenemos laboratorios moleculares. Y ahora vamos un poquito más allá. Ya compramos un edificio donde va a ser una torre médica, farmacia, laboratorios, consultorios de especialidades y arriba dos quirófanos. Entonces, me preguntan, oye, ¿y tú eres doctora, eres química? Pues no, nada que ver. Siempre, hasta yo misma me he preguntado, bueno, ¿qué hago aquí? A veces cuando participo en un consejo, que veo puros especialistas en el adulto mayor, por ejemplo, o en el Instituto de la Mujer, que son especialistas en violencia de género, no sé, temas. Y yo, a mí lo que me ha funcionado es usar el 90 de actitud y 10 de conocimiento. Entonces, ese 10 de conocimiento lo hago con el 90 de actitud, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, porque alguna vez, yo misma les cuestionaba, bueno, ¿por qué me invitas al consejo? Y me daba pena estar yo ahí, dije, quitando un espacio tan importante, ¿verdad? Y luego dije, bueno, soy la parte, cuando estoy en ese consejo, que enlaza la iniciativa privada con lo que hace el consejo. Y gracias a eso, me entero todo lo que hace la iniciativa privada, nos sensibilizamos más en temas de violencia, si es el adulto mayor, qué son los consejos que he participado. Y entonces, pues bueno, esa ha sido mi filosofía, aplicar la actitud y no tienes que ser especialista en lo que hagas, sino es que lo quieras hacer y encontrar las personas adecuadas para que trabajen contigo en equipo. Y 10 años para acá, 10 años atrás, me integro a participar un poquito más en la cuestión de voluntariado, porque todo lo que participo en cámaras empresariales, consejos empresariales, asociaciones civiles, no me pagan. Me dicen, oye, ¿cuánto te pagan cuando me inicié en la cámara de la construcción? Digo, no, no me pagan, al contrario, yo pago por ser socia. Ahí tengo 15 años de ser socia y ahí fue cuando me inicié representando a las mujeres empresarias de la construcción. Y era la única mujer y hasta ahora, en marzo pasado, terminé la primera vicepresidenta mujer después de 62 años de la cámara aquí en Nuevo León. Y este comité directivo, no hay otra vicepresidencia mujer. Entonces, siguen la resistencia y todo eso, que las mujeres participemos en los consejos y en todos lados, ¿verdad? Yo creo que en todos los ámbitos podemos platicar mil historias, si es academia, si es política, si es empresarial, nos vamos a topar con estos. Y bueno, más o menos es lo que soy, lo que hago. Y pues yo platico mucho que mi principal proyecto de familia, mi principal proyecto es la familia, o mi mejor empresa. Entonces, es saber combinar, equilibrar esa parte tan importante con las mujeres que nos queremos desarrollar profesionalmente. O sea, que no sea una barrera. Y pues no me ha sido fácil tampoco, pero ahí vamos. Y ya, no me quiero extender mucho, sino aquí me llevo toda la tarde. El trabajo en equipo, ¿verdad? El trabajo en equipo en la familia. Eso es muy importante. Que hace rato no dije, pero mi esposo vino y me acompañó también. Mi esposo nomás me trajo. No, necesitamos que vengan y que nos echen porras y que, pues gracias a ellos estamos aquí también. Bueno, mi segunda pregunta para las tres, ahí va. Es con respecto a… ¿Consideras que el techo de cristal, Ale? Es un concepto que sigue vigente para las generaciones… Bueno, lo que es la transición entre millennial y centennial, porque ya estamos viviendo ese paso. Ya los que están en la universidad con nosotros son centennials. Ya traen otro pensamiento. Entonces, ¿tú crees que ese concepto sigue vigente, el de techo de cristal, para ellos? No sé si el concepto como tal, así la palabra, la frase, el techo de cristal. Creo que más bien las generaciones de ahorita, desde los millennial y en adelante, estamos mucho más conscientes de que hay necesidad de que haya más mujeres en todos los ámbitos. es algo que demandamos, es algo que ya te das cuenta. Ves un panel en una mesa de discusión de política en las noticias y lo primero que dices ahí, otra vez nos invitaron a una mujer. Entonces, creo que es algo que está mucho más consciente en todos nosotros, que tenemos que ser, y ya son las nuevas generaciones, sobre todo las que están ahorita en la universidad, por ejemplo, creo que son más vocales que todas las generaciones anteriores, en pedir que no sea así, que se cambien las cosas como van, pero no sé si el concepto del techo de cristal esté ya un poco anticuado, justo porque se han logrado romper tantas barreras. O sea, no estamos en un ideal ni estamos en una situación perfecta, pero se han roto ya muchos techos de cristal, que igual nos toca innovar y pensar en otro concepto que no sea nada más como cortar el listón, sino que pasa ya que se rompe el techo de cristal. Yo creo que definitivamente la gran diferencia que hay de hace 20 años o de hace 10 años al día de hoy es el nivel de conciencia que tenemos del papel de las mujeres en la economía y en la sociedad en general. Yo soy mamá de dos adolescentes hombres, 13 y 12 años, entonces ya les contaré cómo me va en los próximos años, pero evidentemente ellos crecen con una mamá feminista, porque lo soy, entonces me están escuchando todo el tiempo y muchas veces cuestionan este tema de pero por qué le empuje tanto, por qué las mujeres, por qué las mujeres, evidentemente, es natural que lo cuestionen. Y yo se los explico de manera muy fácil, a ellos les gusta mucho el fútbol, no les voy a decir a qué equipo les van porque me puedo meter aquí en problemas y también con mi papá que les va a los tigres, mis hijos no, pero yo les digo, a ver, imaginemos un partido de fútbol en el que durante más de 200 años los hombres han tenido dos balones, tienes 11 jugadores en un lado, 11 jugadores en el otro, pero los hombres durante 200 años llevan jugando con dos balones, es así de sencillo. ¿Quién va a meter más goles? Pues los hombres. Está bien, entonces déjenos unos años jugar a nosotros con cinco balones o con tres balones hasta que se empareje la cosa y entonces volvemos a jugar cada uno con un balón. Entonces eso les hace sentido, es algo digamos muy simple, pero a veces las cosas hay que ponerlas a ese nivel para entenderlas. y a mí lo que me maravilla de las nuevas generaciones, específicamente de las chavas, es este drive que traen. Ya ni siquiera es un, o sea, no debe ya de ser un tema el que ellas participen o no, ellas van a participar y ese empuje y esa dinámica, no sé si todavía tenga cabida este concepto del techo de cristal, la verdad es que no lo sé, creo que están mucho más allá de eso y creo también que tenemos que voltear a ver a los niños hombres, o sea, porque en Estados Unidos leí un artículo del Washington Post hace poco, evidentemente por la edad de mis hijos es de mi mayor interés, en el cual decía que los hombres se están quedando rezagados porque pues no tienen digamos el empuje o porque se les sigue poniendo digamos ciertas características de su rol pues que tampoco deben de ser así, todo el concepto de un hombre no debe llorar, toda la responsabilidad de dejarles la parte económica a los hombres, pues también son conceptos muy limitantes que tenemos que cuestionar, existe este concepto de masculinidades positivas que a mí me gusta mucho, si lo pueden ver, si no con mucho gusto un día podemos hablar de eso, pero me parece muy importante que empecemos a emparejar las cosas y empecemos a darle visibilidad y a ponerle nombre a conceptos que no lo tienen o que no queremos ver porque nos incomodan. Muchas gracias. Pues bueno, yo coincido con las dos compañeras aquí del panel que a lo mejor se ha usado mucho el tema del techo de cristal y todo eso, pero ya las nuevas generaciones ya vienen con otra mentalidad. En el caso de mis hijos, tengo dos mujeres y un hombre y los tres ya casados, no los eduqué a que estuvieran en esta actividad de que participen más las mujeres y todo, ellos solos, solos los vi evolucionar a este cambio, yo fui educada porque vengo de otra generación a que yo iba a tener todo el día a mi marido y todavía hasta la fecha así ya seguimos el sistema porque ya 36 años de casados pues ya muchas cosas ya no las puedes cambiar. Él fue educado también para que su esposa lo atendiera y cosas así. Vengo, viene de una familia muy tradicional aquí de Nuevo León donde ellos llegaban, no llegaban muy tarde de los bailes, 11 o 12 a sus casas, pero despertaban a mis cuñadas para que les hicieran de cenar y eso era perfectísimo. Entonces yo así, bueno, pues para que vean cuál fue la educación tanto de mi esposo y mía, ¿verdad? Y ya los hijos, pues ahora que se casaron ellos solos, los he visto, yo no me mantengo al margen como suegra, así de lejecitos, no pino y de repente platica a mi hijo, pues puse la lavadora y todo. Y yo, wow, qué padre, yo acá en la casa nunca puso lavadora a él, mi marido que esperanzas, pero ellos ya solos ya traen otro rol. En una ocasión me habla por teléfono a mi hija, pregunto por el yerno y me dice, mamá, ¿está planchándose una camisa? Y yo, así como que me costó trabajo, así de que, ¿cómo que se está planchando una camisa? Vete a planchar la camisa que estás perdiendo el tiempo con tu mamá. Mamá, los dos trabajamos y fue una lección muy buena para mí porque quería yo otra vez repetir el patrón de que, no, mijita, tú plancha todo y pues no le hace que trabajes tú, ¿verdad? Vete a planchar otra vez. Entonces dije yo, cero, meterme y ellos son los que me han ido educando de la participación ahora en sus nuevos matrimonios y todo. Y ahorita en el panel anterior, pues, escuchábamos que sigue todavía la resistencia política, sigue la resistencia empresarial, los consejos, sigue la resistencia en la academia. entonces, pues bueno, trabajando poco a poco, pues ahí vamos evolucionando, no hay de otra manera y me considero parte de ese cambio que yo fui educada de esa manera, y mi esposo también. Entonces, ahora sí, de vez en cuando, yo levanto su plato y dije, wow, ese es un logro. Entonces, cositas así, pero bueno, también, pues yo no hago cosas que no me gusta hacer, por ejemplo, que si se tapó el baño o que si hay que cambiar un contacto de luz o que si hay que cambiar la llanta, pues él lo hace, ¿verdad? Entonces, ahí es, yo creo que ya de acuerdo cada pareja, cómo se ponga en sus reglas personales y que aceptan y que no. Pero sí, cada una de las que estamos aquí o todas y todos debemos hacer esa apertura de inclusión de género y no nada más de las mujeres, sino ahora sí de que todas las personas que tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿verdad?, de lo que queramos hacer sobre todo. Sí, yo coincido con esa parte y para cerrar esta pregunta, yo creo que a veces tenemos esos modelos antiguos que queremos replicar, pero que te das cuenta que pues ya los hijos ya no ven eso, o sea, yo también tengo un hijo de 23 años y le hago preguntas, le hago preguntas y tú qué piensas, tú qué opinas y en alguna ocasión me dice, mamá para presidenta, o sea, esa es la visión que él ve, o sea, él no dice, mamá, es que tú puedes y de repente hay cosas que digo, ay, no sé, mamá, tú puedes. Entonces, yo creo que esa percepción también de nuestros hijos hacia la posición de una mujer, pues es en lo que los hemos educado, ahora sí nos ha tocado correr, nos ha tocado malabriar, pero pues es el principio de la administración, o sea, haz lo que es importante, hay cosas que a lo mejor alguien más las va a hacer y que no son importantes para ti, que hay que pagar, pues sí se tiene que pagar, pero pues así es la economía, ¿no? Si a alguien más le gusta hacer un trabajo que a lo mejor yo no, bueno, pues yo pago para que me lo hagan, que en eso sí me queda claro, alguna vez me decía mi esposo, me gusta lavar los coches, me gusta lavar mi coche, es algo que disfruto y me decía, a ver, ¿por qué en vez de estar batallando lavando el coche haces otra cosa? Y él pensando económicamente, le digo, ¿sabes qué? me relajo, ah, bueno, si es para que te relajes, te desestreses, pero si tienes que pensar, a ver, invierto tanto tiempo en esto, ¿cuánto me va a dejar con respecto a el tiempo que podría hacer otra actividad? Pero bueno, pues muy bien. La tercera pregunta, ya estamos a la mitad del camino, es con respecto a sus organizaciones, ¿hay algún programa que tengan para apoyar estos pensamientos a favor de la mujer dentro de lo que ustedes han trabajado en sus empresas o en las empresas que hayan estado? ¿Ustedes vieron algún programa para apoyar a las mujeres? Dentro de la aviación, como ya les mencionaba cuando respondimos la primera pregunta, obviamente la aviación es una industria que es extremadamente global, no podemos pensar en la aviación como algo que solo hay en México o que solo hay en Estados Unidos. los esfuerzos en términos de traer más mujeres a la industria es un esfuerzo que se ha hecho global. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo es una asociación global de aerolíneas, las aerolíneas, pues igual que en otras asociaciones, pagamos por ser miembro y tenemos una serie de beneficios, pero también tenemos que adherirnos a una serie de compromisos. y el que están haciendo para temas de inclusión de las mujeres se llama 25 para 2025, 25 by 2025, en donde se busca que el 25% de las posiciones en las empresas sean ocupadas por mujeres, pero muy importante que recalcan que no se refiere a cualquier posición, sino a que sean posiciones en donde las mujeres tengan poder de toma de decisiones y que tengan un rol importante dentro de la organización. Esto no quiere decir obviamente que las mujeres que están en trabajos que no sean en la C-suite o en el comité de una empresa no tengan relevancia para impulsar la equidad, pero obviamente lo que se nota es que entran muchas mujeres a ocupar puestos pues de bajo o como de entrada y que luego las mismas estructuras no las promueven a ellas, promueven al único hombre que había en un equipo de cinco personas o promueven a contratan a un externo, ¿no? Entonces lo que está intentando hacer esta iniciativa es que las mujeres tengan más poder de decisión dentro de la industria aérea y creo que es un buen primer paso, 25%, suena muy poquito, pero ahorita poniéndolo en proporción, solamente el 6% de los CEOs de las aerolíneas del mundo son mujeres, entonces es gran camino que recorrer, solo quedan tres años, está interesante ver cómo va avanzando esto, pero creo que como de este Maribel, pues ahorita denos cinco balones y luego ya en 2025 a ver si nos dan otros cinco o si nos lo bajan a tres o si ya nos quedamos jugando cada quien con uno, pero sí, esa es la iniciativa que yo veo y que me parece que está muy bien que tantas aerolíneas hayan entrado porque también pues tenemos compromisos pero son medio voluntarios y la verdad muchísimas aerolíneas le han entrado y espero que para el 2025 se cumpla. Ahorita voy a hablar como mentora pero las 25 para el 2025 pues ahí está, o sea no habíamos pensado en eso porque si no se me va a olvidar pero ahí está hay que meterte ahí, evidentemente. Yo en la comisión en donde yo estoy son 10 empresas son empresas todas transnacionales muchas de ellas efectivamente tienen programas para mujeres otras no lo tienen tan visible yo he querido impulsar desde la comisión pero como iba entrando me dijeron bueno espérate unos meses quiero hacer un tema de seguridad y de empoderamiento para las bartenders en México es muy difícil estar en una barra es muy difícil y lo he platicado con algunos de mis y pues sí se dan cuenta de la situación de vulnerabilidad en la que están las mujeres en las barras de los bares y los restaurantes a lo largo y ancho de todo el país entonces eso lo quiero hacer no sé cómo lo vamos a hacer Panambi que trabaja conmigo que está ahí arriba pero lo vamos a hacer eso por un lado y por el otro pues recientemente me acabo de convertir en socia de Kik Consultores aquí nos acompaña la directora general que es Irelda y Kik es una consultoría que está específicamente creada para dar consultoría acompañamiento y programas de diversidad de inclusión y de equidad para las empresas y organizaciones entonces pues sí hay mucho por hacer todavía y creo que tenemos el tiempo y el talento para hacerlo entonces pues definitivamente hay que meterle ahí tiempo, dinero esfuerzo y mucha creatividad también bueno pues yo les platico en la Cámara China la Presidenta Nacional es mujer la primera mujer de la Cámara que participa y yo represento aquí en el Estado y en el Consejo Coordinador que tengo un año y medio de que es la primera vez que hay un Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias aquí en el Estado del cual presido tenemos muchas divisiones hay una mujer que representa a las empresarias otra a las emprendedoras otra a las altas ejecutivas y así hay varios pilares también de sustentabilidad trabajamos con los objetivos de la ONU pero hay un programa especial nuestro principal objetivo es darle voz y voto a las mujeres empresarias y altas ejecutivas esto que es dentro del Consejo ahorita tenemos 25 representantes además del Consejo Principal el Operativo y el Consultivo que representan alguna Cámara alguna asociación alguna empresa es precisamente para eso que sean las mujeres que ocupen esos asientos de representación y tomas de decisiones entonces es así como está compuesto el Consejo y tenemos también a nivel nacional la mujer alta ejecutiva que representa todas las ejecutivas de la República tenemos aquí la estatal y la nacional y también lo que trabajamos mucho es reducir la brecha salarial entre la mujer base de la pirámide la alta ejecutiva y la empresaria consolidada y tenemos casos de éxitos hacemos lo que es un encuentro de empresarios invitamos un empresario o empresaria con la idea de que de ahí se vayan haya una selección que luego se hace una reunión ya más pequeña según la especialidad y el interés de las y las asistentes entonces ahí ya luego se van con la orden de compra entonces eso ha sido muy exitoso sobre todo tenemos casos de éxito aquí como Gaby que ella es emprendedora y nos acompañó en una rueda de negocios en una lo que hacemos de dinámica para que las emprendedoras se vayan integrando también y ya salió con su primera orden de compra en un este grupo muy importante de aquí de Nuevo León y que estamos haciendo pues ya la estamos encaminando a que se formalice como ya decían si es cierto debe haber unos meses de gracia para que no te estén cobrando los impuestos y toda la carga fiscal y todo que dices tú mejor le sigo la informalidad y esto no es la idea sino que tengan acceso posterior a crecer su empresa a que tengan acceso a créditos a que tengan acceso a a desarrollar hasta ahora sí hasta donde quieran como por ejemplo el caso de los laboratorios ahora ya los vamos a convertir en franquicia entonces es hasta donde tú quieras llegar y lo que quieras crecer y el hecho de que tú seas empresaria mujer te sensibiliza cuando tú dices te pones en los zapatos de ellas en mi caso de la empresa que tengo desde el 2020 pues es por objetivos es decir voy a mi hijo tiene una asamblea dije adelante porque son momentos que no los vuelves a repetir o sea los niños me ha tocado ver cuando estaban mis hijos pequeños pues yo siempre no me los perdía y si veía niños solos porque en sus trabajos no les dieron trabajo entonces digo permiso de asistir porque no les dan importancia ahora cómo va a ser una asamblea cómo vas a ir a pérdida de tiempo entonces esa parte que hay que sensibilizar de los flexibilidad de los horarios que sea por resultados y no porque tengas que ocupar una silla ocho horas entonces si ya terminaron el trabajo pues no te quiero aquí o sea llégale hay cosas importantes que tienes que hacer tu tiempo libre tu casa o lo que quieras hacer y entonces eso me ha funcionado muy bien en la empresa y es así lo que tratamos de replicar y participar en los consejos también te dice oye aguas hay que hacer protocolos de hostigamiento y acoso bueno lo vas agregando y se acercan asociaciones yo me encargo de empoderar a las mujeres pero de adentro hacia afuera oye pues hay que sumarla también porque no toda la vida es dinero aunque a mí me guste mucho hacer negocios me dice mi marido tú no me vendes porque ya no sirvo si no y yo muy seria lo volteo a ver le digo para todo y cliente le digo y eso me quedase muy serio viendo pero le digo no y él es de la filosofía que dice no yo no te vendo ni un refresco en el desierto entonces pues somos muy diferentes en ese aspecto entonces para mí ahorita que estoy viendo aquí mis compañeras al ratito no se me escapan a ver qué alianzas hacemos con Aeroméxico y con lo de los vinos y licores entonces es así aprovechar el momento donde estés qué te gusta hacer y qué puedes aprovechar y desde el consejo pues bueno eso es lo que hacemos y pues ahí vamos ahí vamos trabajando pues miren aquí trae una pregunta pero creo que de alguna forma ya la habían respondido si quieren y si no les voy a dar otra pregunta dice la pregunta decía desde su experiencia cómo pudiéramos educar a las nuevas generaciones para la equidad y el empoderamiento esa es una pero a mí me gustaría además si me la quieren contestar porque de alguna forma ya han dicho me gustaría saber ustedes dónde se ven en los siguientes cinco años cómo se ven ustedes oye la primera imagen me vi de panza así tirada en el sol no sé muchas gracias combino mucho no hago cosas si no me gustan hacerlo soy selectiva entonces todo lo que hago lo disfruto o trato de disfrutarlo de repente si tienes broncas o sea de qué resolver en la empresa o que algún empleado o alguna cosa pero son retos que tienes que ir enfrentando entonces pues bueno ya como que te acostumbras a lo que venga así como el que el toro si vale a ver pronto las toreas y dónde me vería pues ojalá Dios me permita vida y salud porque me he dado cinco veces COVID o bueno he salido cinco veces positiva COVID soy una persona muy positiva antes te decía no te juntes con gente júntate con gente positiva y bueno los tiempos han cambiado y bueno no sé será porque la facilidad del laboratorio pues agarra una prueba y me la hacen entonces a lo mejor ahorita de los que estamos aquí si les hiciéramos pruebas a todos pues a lo mejor muchos marcarían positivo ya se volvió así tan sensible el virus y todo que es muy fácil que que algunos de aquí pudieran salir positivos entonces yo cinco veces he salido dos la primera que me dio fue sin vacunas y la última ya con tres dosis y me dio exactamente igual pero pues bueno hay que hay que seguir viendo y cuidando la salud y pues me vería seguir haciendo lo que me gusta o sea aprendiendo de la gente no somos moneditas de oro eso me queda claro hay gente que dice uy ahí viene Araceli pero X de esas personas también aprendes que es lo que no te gusta como no quieres ser como esa persona entonces todas las personas nos dejan un aprendizaje y pues bueno así ha sido mi mi filosofía y uno de los libros que he participado de un capítulo lo llamé qué dirá la gente precisamente o sea debemos de borrar eso qué dirá la gente porque nosotras mismas yo misma no me atreví a hacer muchas cosas porque dije ay que van a decir mis suegros que ando aquí que ando allá ay que van a decir mis cuñadas y que van a decir las vecinas y así así hasta que llegó un momento dije X o sea la vida es tan cortita como dice el presidente de esa asociación donde escribimos libros que la vida es tan corta que hay que hacer lo que nos gusta entonces si no le gusta yo le dije a mis hijos si no les gusta a ustedes lo que hago a tu papá o a los demás es un problema yo voy a seguir disfrutando lo que me gusta a mí y me dicen mis hijos sí mamá ya nos quedó claro ya está lo que te da la gana entonces si tienes sus estiras ya flojes cuando estás casada pues tienes que negociar la cuestión de de que ahorita debería estar comiendo con mi marido y le gusta que coma con él y pues tienes que negociar cosas y todo pero pues nada que no se pueda recalentar exacto correcto recalentar eso es la palabra correcta eso muchas gracias en cinco años bueno pues primero que nada pues están mis hijos tienen 13 y 12 años entonces los próximos cinco años los podré convertir en hombres de bien o en unos gañanes entonces definitivamente es mi prioridad y pues yo tengo 44 años entonces pues estoy en la edad en la que mis papás se están haciendo viejos entonces pues también mucho de mi tiempo definitivamente va a estar ahí porque pues sí eso también empieza a pasar cuando uno cumple 40 años los papás se van haciendo grandes entonces términos personales definitivamente ese va a ser mi foco en los próximos cinco años en términos profesionales quiero escribir otro libro no sé de qué no sé cómo ni cuándo pero bueno definitivamente uno o varios más quiero estar en consejos de administración de las empresas me han invitado a uno recientemente estoy muy contenta pero bueno creo que cada vez va a haber más espacios para que las mujeres estemos en los consejos de administración justo platicaba con Irelta que tenemos que identificar los cursos que existen para que las mujeres podamos estar preparadas para estar en esos consejos y espero leer tener tiempo para leer mucho más de lo que leo leo mucho pero es lo que más me gusta hacer entonces ojalá como bien señalas me pueda ir quitando cosas que no disfruto tanto para tener más espacio para lo que disfruto más regresamos a mí nunca he sido muy visionaria a futuro entonces estas preguntas me ponen un poco nerviosa pero voy a intentar responder lo mejor que pueda creo que en cinco años tengo un jefe que siempre que le preguntas que cómo está te dice que feliz y siempre te dice mi hija lo que tienes que hacer en esta vida es ser feliz entonces creo que tomando esas palabras en cinco años me gustaría estar feliz en mi trabajo la aviación es una industria que amo que siempre está cambiando que es muy demandante creo que tanto cambio genera también mucho estrés entonces me gustaría quizás en cinco años estar en un trabajo que me haga feliz que sea demandante pero que no me de colitis en términos de mi vida personal me encantaría empezar una familia me encantaría viajar la verdad tengo el privilegio de estar en un trabajo que hay mucha flexibilidad para viajar entonces lo he aprovechado al máximo y me gustaría seguirlo haciendo conocer el mundo sin duda alguna te abre pues los ojos ante cosas que aunque uno lea vea la tele vea documentales no es lo mismo que estar ahí metido y creo que creo que a eso llegan mis cinco años a ver el 25% de las posiciones relevantes de la aviación ocupadas por mujeres sí qué padre le digo la verdad yo creo que con todo esto que nos han dicho digo hay muchos retos que eso también pues son las oportunidades que veíamos o sea todas esas necesidades que hay ver las empresas por ejemplo programas que lo que estás trabajando ahorita con la otra empresa que desocia culturizar a nuestras familias eso también implica tiempo implica que nosotros nos sentemos y platiquemos de estos temas implica que vengamos eventos como este implica que tengamos una cultura de pues de equidad en la familia también con nuestros hijos nuestras hijas que tengamos esa visión yo creo que algo que a las mujeres nos ha faltado y en algún momento no recuerdo quién de nuestras invitadas fue la que dijo ah creo que fue Betsabe si fue la que dijo este quiero yo decidir no tomen la decisión por mí entonces yo creo que esa parte es la que tenemos pues la responsabilidad o sea ser felices yo les decía a mis alumnas yo no les estoy pidiendo que se vayan a su casa y que dejen de estudiar porque hay muchas pues si quieren tener familia son muchachas jóvenes pero lo que les pido es que la inversión que han hecho sus padres y ustedes en su tiempo regrese a la comunidad sean libres de escoger lo que quieran que eso es lo más importante si tú quieres quedarte en tu casa quédate pero piensa que tienes un compromiso a futuro con la comunidad porque definitivamente somos pocas las personas educadas y bien educadas o sea tenemos que seguir educando a los niños a las niñas una colega a las que le comentaba Sara Sarasvati me decía que ella regresó a la India a los 50 años y que empezó a ver que sus compañeros de generación se estaban retirando y que les decían a ver como a los 50 te estás retirando sí ya hice dinero ya tengo mi empresa ya puedo descansar y decía no tu labor es ir a educar a un niño aunque sea tómate el tiempo para ir a educar a un niño o a una niña y invierte tu tiempo en ellos entonces yo creo que parte de eso es empezar a generar esa cultura en nuestras empresas este evento yo también en el TEC ahí lo promoví ¿hay algún alumno por aquí? ¿alguna alumna mía todavía? ¿o no? es que iban a llegar algunos alumnos les bajas puntos sí llegaron entonces la idea es de que esto seamos como los predicadores de esta cultura de equidad que trabajemos por ella y que nosotros inspiremos a más gente ese es nuestro trabajo y también los hombres porque les digo mi esposo aquí estaba y dije que pena no te mencione es un ejemplo aquí está apoyando o sea los hombres juegan un rol fundamental los mejores contactos que yo he tenido también han venido por hombres ¿por qué? porque son los que están en los lugares de poder entonces ellos saben mi necesidad le digo oye ¿me puedes dar esto? sí mira habla con fulanito oye entonces nuestras redes también tenemos que aprender hay que tener redes con hombres y eso es redes con mujeres porque nos apoyamos somos solidarias la sororidad quedamos juntas como hermanas pero también tenemos que tener redes con hombres porque ellos tienen muchas redes mucho acceso a poder mucho acceso a con quién y yo creo que en ese reconocer lo que ellos tienen y lo que nosotros también queremos tener vamos a ser más enriquecedoras nuestras relaciones y nuestras redes sociales y lo último por último una frase que quieras decir para que te recuerden con respecto a este tema de mujeres lo que piensen ustedes que quieran compartir yo quisiera retomar una frase que dijo creo que fue Michelle Obama que ya que abriste una puerta hay que dejarla abierta para todas las que vienen atrás de ti ya que rompiste un espacio ya que entraste un espacio ya que viste algo nuevo deja la puerta abierta para que vengan todas las nuevas generaciones atrás de ti a abrir más puertas yo diría que siempre es un buen perdóname me faltó el aplauso yo creo que siempre es un buen momento para cuestionarse lo que creemos hay que cuestionar los sesgos que tenemos porque son sesgos inconscientes son creencias que como bien señalabas en muchos casos de tu familia tenemos muy metidas en la cabeza entonces hay que hacer un cuestionario de sesgos inconscientes de género si le ponen así en google les va a salir uno hay uno de harvard y va a ser muy revelador para todas y todos ustedes porque se van a dar cuenta la enorme cantidad de sesgos de género que tenemos y si eso lo logramos visibilizar lo vamos a poder transformar y solo lo que vemos se puede cambiar yo ahorita que dijiste que agradecieron a sus esposos y todo les platico que el mío no brinca en una pata porque yo estoy aquí o sea si me ha costado trabajo él sería el hombre más feliz que yo estuviera en la casa todo el día entonces si me ha costado trabajo hacer lo que a mí me gusta él de repente me dice a ver a ver que si puedes ir a donde todavía sueña que pide permiso entonces yo nomás me río y pues ya pero si ha sido difícil o sea no crean que que estoy aquí digo él comprendió que tenía que si queríamos avanzar como pareja dejarme ser porque siempre he sido muy inquieta lo platiqué desde chiquita y pues en los noviazgos a lo mejor en el noviazgo no se dio cuenta de que que yo a mí me gustaba andar en la punta del grito entonces fue una de estarnos acoplando porque aunque tengas muchos años de casada pues bueno siempre va a haber como en los negocios y como en todos lados altas y bajas y de todo y la frase que yo les diría que me gusta mucho que leí por ahí que no vivo para quedarme con las ganas ahora sí que en todos los aspectos de nuestra vida sea profesional sea personal no sé en dónde la quieran a platicar pero que no se queden con las ganas porque la vida es tan cortita que la pandemia nos enseñó que en un segundo y no es pandemia o no pandemia así es de repente te vas en un segundo entonces no 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 posterguemos para después cuando tenga una casa que cuando tenga esto es el momento es ahorita entonces si no lo aprovechamos quién sabe si si vuelva a haber otra oportunidad eso sería pues puntualmente estamos terminando a la 1.44 un minuto antes muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias nuestros panelistas y pues esperamos seguirnos viendo y aprovechar este festival de libre de ser y gracias a la fundación obviamente por esta invitación muchas gracias buen provecho bueno pues muchas gracias de nuevo a todas ustedes agradecemos otra vez por esta increíble sesión rompiendo los techos de cristal en el mundo empresarial a la doctora González obviamente Alejandra Reyes Araceli Ching y también a Maribel Quiroga muchísimas gracias por inspirarnos de nuevo es que la palabra inspiración es súper importante en esta sesión y justo queremos que llevarnos eso a casa y con nuestros familiares amigos la reflexión también todo lo que hemos escuchado las experiencias de vida es algo que no tiene precio y es algo que justo tenemos que seguir reflexionando viviendo entonces de nuevo muchas gracias también pues queremos comentarles ahorita sí vamos a tener un espacio de descanso pero más tarde alrededor de las 4 vamos a empezar con los talleres súper importante porque como habíamos comentado como se ha comentado la educación y la formación es algo crucial para todos nosotros independientemente de que seamos emprendedores o vayamos a hacerlo en una empresa en nuestra propia casa así que bueno los esperamos también en la noche va a haber un cóctel y pues un aplauso a todos y a todas por favor y pues sí nos vemos en un rato muchas gracias 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 gracias